Los reinos de España Comenzamos un nuevo tema Cronología de los reinos de España La Hispania romana Hispania es el nombre por el que los romanos conocieron a la península ibérica que etimológicamente podría significar tierra de conejos derivando de una voz fenicia alusiva a esta característica zoológica que tenían sus tierras en la antigüedad La nueva denominación pervivió más allá del fin del imperio romano y por evolución lingüística fue transformándose primero en España y después en España Contrariamente a la independencia sin unidad de los pueblos perromanos de Iberia la Hispania romana se caracterizó por la unidad sin independencia Roma hizo de la península una parte de su imperio acabando con la anterior diversidad de tribus no sin grandes dificultades ya que tardó dos siglos en dominar la península Durante este tiempo los romanos tuvieron que superar resistencias heroicas por parte de velos y lusitanos comandados por Viriato de Arevacos en el histórico sitio de Numancia 143-133 a.C. y también compartimentos indómitos y escurridizos como los de Astures y Cántablos en las guerras cántabras que tuvieron lugar entre los años 29 y 19 a.C. Hispania fue también escenario de luchas internas entre romanos la rebelión de Sertorio y las guerras civiles entre Pompeyo y César dan prueba de la importancia de estos territorios para el naciente imperio romano En el año 195 a.C. Catón, ejerciendo su mando sobre la totalidad de Hispania dio por concluida la sublevación de reyezuelos y etnias de Hispania e implantó la división de dos amplias provincias la citerior, la más cercana geográficamente a Roma que comprendía el centro, este y noreste peninsulares y la ulterior, la más alejada de la metrópoli con el criterio de separar ambientes culturales distintos Desde entonces y durante casi 200 años hasta la derrota que infligió a Gripa, a los cántabros y Astures 19 a.C. no se cambió esta división de Hispania citerior y ulterior excepto en los límites geográficos que se iban acrecentando poco a poco como resultado de las conquistas La presencia continuada de tropas durante los siglos II al I a.C. junto con el importante flujo de migrantes itálicos desde mediados del siglo II a.C. favorecieron la incorporación de las áreas más desarrolladas a la cultura romana El proceso se aceleró a partir de César En las áreas más fértiles se fundaron un mínimo de 21 colonias con veteranos de las legiones y población plebeya de Roma Asimismo, fueron otorgados 18 estatutos de municipio a núcleos de población indígena con un grado de romanización elevado Augusto en el 27 a.C. dividió la Hispania ulterior en dos nuevas provincias Lusitania y Baética llamando Tarraconense a la citerior El emperador Caracalla a comienzos del siglo III desgajó de la terraconense la provincia Hispania nova citerior Antoniana, futura galleica, que comprendía el noroeste peninsular Su sucesor de principio del siglo IV diocleciano creó la Cartaginense, centro y este peninsular es más las Islas Baleares desgajada también de la terraconense A finales del siglo IV las Baleares pasan a ser provincia insular llamándose Balearica Por otro lado, el norte de África fue englobado en ese siglo como parte de Hispania con el nombre de Mauritania Tingitana con capital en Tingis, actual Tangel Consecuencia de todo ello, en el siglo V Hispania se componía de siete provincias romanas pero las invasiones bárbaras de principios de siglo 409-414 dieron paso a una nueva época Los suevos crearon su propio reino en el noroeste y los visigodos dominarían la mayor parte de la península ibérica durante casi los tres siglos siguientes Hablemos del Alto Imperio Romano Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez Asimismo, un ejército creciente reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas de donde surgieron personajes ambiciosos cuyo objetivo principal fue el poder como el caso de Julio César quien no solo amplió Roma conquistando la Galia sino que desafió la autoridad del senado romano El imperio romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César que en los momentos finales de la república romana se alzó como mandatario absoluto en Roma haciéndose nombrar dictador Talosadía no agradó a los miembros del senado romano que conspiraron contra él asesinándole durante los idus de marzo y restableciendo la república aunque su retorno sería efímero El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César Octavio Augusto quien sería enviado años más tarde a combatir contra la ambiciosa alianza de Marco Antonio y Cleopatra A su regreso, victorioso la implantación del sistema político imperial sobre un imperio territorial que ya existía resulta inevitable aún con formas republicanas Augusto, como princes, primer ciudadano mantuvo la constitución republicana hasta el año 23 a.C. en el que poder, tribunizo y el imperio militar, mando supremo fueron revestidos con la autoridad real El senado conservó el control de Roma la península itálica y las provincias más romanizadas y pacíficas Las provincias fonterizas donde era preciso el acuartelamiento estaba y era estable de legiones y estaban gobernadas por legados nombrados y controlados directamente por Augusto Este aseguró el poder imperial con importantes reformas reforzando la unidad político-cultural civilización grecorromana y eliminando la corrupción y extorsión que habían caracterizado a la administración provincial final de la república a la vez que embelleció Roma en el nacimiento de una era de paz y prosperidad Con el establecimiento del sistema de gobierno imperial la historia de Roma se identificó en gran medida con los reinados de cada uno de sus emperadores hasta la muerte de Alejandro Severo desde la cual y hasta la llegada de Diocleciano hay una gran confusión denominándose el imperio militar o anarquía militar De los dos emperadores que gobernaron en los 33 años iniciales casi todos murieron violentamente por lo general a manos del ejército quien también los había entronizado Los emperadores ilirios nativos de Dalmacia Claudio II y Aureliano lograron un nuevo y breve periodo de paz y prosperidad a los que siguieron una serie de emperadores insignificantes hasta el ascenso al trono en el 284 de Diocleciano quien por primera vez dividió el imperio para facilitar su gestión Hablemos del bajo imperio romano Hay un largo periodo de renacimiento división y decadencia del imperio que se extendió desde Diocleciano hasta la disolución del imperio romano de occidente en el 476 d.C. A veces se considera la época denominada imperio militar 235-284 como un periodo de decadencia y anarquía que forma parte del bajo imperio y otros autores prefieren establecer con la muerte de Constantino el Grande 337 el inicio del bajo imperio No obstante parece mejor propuesta fijar como el comienzo del bajo imperio al momento del ascenso al trono en el año 284 de Diocleciano ya que con él da comienzo una nueva época la tetrarquía es decir el gobierno entre cuatro o imperio colegiado que establece una nueva división de poderes y una organización territorial distinta a la vigente en el alto imperio Diocleciano instituyó un nuevo sistema en el cual él y Maximiano compartían el título de Augusto reforzados con el nombramiento de dos césares Galerio y Constancio instaurado así el régimen de tetrarquía dos augustos y dos césares Diocleciano controlaba Tracia Egipto y Asia mientras que su césar Galerio gobernaba las provincias danubianas Maximiano administraba Italia y África y su césar Constancio Hispania la Galia y Britania era una maquinaria administrativa más sólida pero aumentaba la ya enorme burocracia gubernamental con cuatro sectores imperiales y una enorme carga financiera para los limitados recursos imperiales Diocleciano y Maximiano abdicaron en el 305 y dejaron al imperio en situación de sucesivas guerras civiles que produciría su unificación y posterior escisión en varias ocasiones hasta que tras la muerte de Teodosio I el Grande en el 395 sus dos hijos se repartieron definitivamente el imperio Arcadio en oriente y Honorio en occidente a principios del siglo V las provincias del imperio romano de occidente se empobrecieron por los impuestos exigidos para el mantenimiento del ejército y de la burocracia también a causa de la guerra civil y de las invasiones de los pueblos germanos que emprendieron gradualmente la conquista del occidente los visigodos en el 410 conquistan y saquean Roma asentándose en el 419 en el suroeste de la Galia fechas en que los vándalos suevos y alanos ya habían invadido Hispania por lo que Honorio se vio obligado a reconocer la autoridad de estos pueblos mientras la Galia e Italia eran invadidas por los Hunos entre el 455 y el 476 el título de emperador de occidente fue ostentado por nuevos gobernantes aunque el auténtico poder en la sombra era el general romano de origen suevo Ricimer llamado también el proclamador de reyes Rómulo Augusto último usurpador de occidente fue depuesto por el jefe de los érulos Odacro a quien sus tropas proclamaron rey de Italia en el 476 d.C. realmente el último emperador romano de occidente es Julio Nepote 474-75 y 478-480 si bien la segunda parte de su reinado fue simplemente nominal ya que Odacro gobernó en su nombre pero él nunca regresaría a Italia Cronología del Alto Imperio Romano y Cronología del Bajo Imperio Romano Reinos Godos en Hispania La nación de los Godos estaba compuesta por pueblos diversos Érulos Rugios Lemovios Estiros Elbecones Sidenios Turcilingos Gépidos Vándalos y otros de los cuales algunos acabaron integrados en el conjunto y otros formaron sus propios grupos Los Godos propiamente dicho se dividían en Terbingos que ocupaban la zona comprendida entre los Cárpatos y el río Dnieper y Gretungos que se asentaban en las estepas ucranianas al este del Dnieper Así el río servía de límite entre ambos los grupos y los Terbingos fueron llamados West God Visigodos por situarse en occidente y los Greutungos fueron llamados Osgot Ostrogodos por situarse en el oeste En el siglo III Ostrogodos y Visigodos efectuaron diversas incursiones contra el imperio y entre el 270 y el 73 el emperador Aureliano abandona la Dacia en el norte del Danubio permitiendo su ocupación por los Godos donde permanecen más de un siglo sin disputas con Roma pero en el 376 entran en conflicto con los Hunos y son expulsados tras lo cual los Ostrogodos se someten a estos Sin embargo los Visigodos pidieron al imperio que les aceptara en sus territorios y se les otorgara tierras donde asentarse a los que se les concedió la orilla sur del Danubio y los Balcanes No obstante la explotación a que fueron sometidos por los funcionarios imperiales y por jefes militares romanos les creó una situación insostenible para su orgullo y los Visigodos se rebelan en el 377 venciendo a las fuerzas imperiales en Andrianópolis en el 378 Cuando muere Teodosio en el 395 los Visigodos estaban gobernados por Alarico I que fue el primero en gobernar sobre la totalidad de los Visigodos el cual atacó Constantinopla y asoló Grecia en el 395 y 96 El general Estilicón los expulsa de Grecia pero el emperador temeroso del general designa a Alarico gobernador de Iliria logrando con ello cinco años de paz del 396 al 401 En este año Alarico marchó contra Roma pero es vencido en Poyentia y después en Verona Probablemente Estilicón negoció con Alarico su ayuda contra otros bárbaros por lo que fue acusado de preparar la entrega del imperio Alarico y es asesinado tras lo cual Alarico regresa a Italia donde consigue nuevas concesiones del emperador Honorio pero una vez se retiraron los Visigodos Honorio no mantuvo sus promesas y los Visigodos marchan de nuevo contra Roma apoyando la proclamación del usurpador Prisco Átalo en el 409 pero Átalo no quiso o no pudo cumplir sus promesas y el rey Visigodo toma Roma depone al usurpador en el 410 saquea la ciudad y seguidamente la abandona llevándose Átalo y a Gala Placida hermana de Honorio por entonces diversos pueblos germánicos habían cruzado la península ibérica fundamentalmente suevos vándalos y alanos si bien estos últimos eran de origen asiático hacia el 409 y 410 entran por los Pirineos gran número de suevos que ocupan el noroeste de la península la actual Galicia a donde también llegan los vándalos asdingos los alanos se aplazaron y desplazaron hacia la Lusitania y la Cartaginense con los vándalos y lingos en la zona de la Bética solo quedaba en poder del imperio romano la provincia de la Tarraconense Alarico tras abandonar Roma devasta el sur de Italia donde muere y es sucedido por su cuñado Ataulfo que llega a un pacto con Honorio y a cambio de tierras por paz dejan Italia en el 412 marchando al centro y sur de las Galias en el 414 Ataulfo se casó con Gala Placidia hermana de Honorio que enfurecido envía a Constancio contra Ataulfo y derrota a los visigodos en Narbona desviándolos hacia España permitiéndole conservar el sur de la Galia y que entran en la Tarraconense en el 415 ese mismo año Ataulfo fue asesinado en Barcelona y Guaria su sucesor intenta establecer a su pueblo en África pero una tempestad acaba con estos planes faltos de víveres los visigodos proponen una alianza con el imperio romano por el cual combatirían a los suegos vándalos y alanos que ocupaban las provincias de Hispania y a entregar a Gala Placidia a cambio Honorio les enviaría suministros así los visigodos acaban con los vándalos y lingos de la Bética y los alanos de la Lusitana pero Honorio cambia de planes y vuelve a instalar a los visigodos en la Galia en el 418 los suevos ocuparon entonces buena parte de la península con capital en Mérida donde son derrotados por los vándalos pero estos hace 429 pasan a África donde se establece los alanos ocuparon el centro y el este de la península y acabaron siendo absorbidos por la población hispano-romana parece que entonces el imperio romano de occidente recupera el dominio de la península salvo la zona dominada por los suevos que afianzados en el occidente peninsular emprenden en el 438 una decidida actividad de conquista del resto de Hispania adueñándose de la Lusitania la Cartaginense la Bética y avanzando hacia Zaragoza y Lérida estas acciones impulsan al imperio romano a pedir de nuevo ayuda a los visigodos para controlar Hispania por lo que las tropas visigodas cruzan los Pirineos y en el 456 capturan al rey de Chiario quedando el resto de los suevos en el territorio comprendido entre las actuales Galicia y mitad norte de Portugal con parte de Asturias y León donde se mantuvieron independientes hasta finales del siglo VI el resto de la península queda en manos visigodas pasando a formar parte del reino visigodo de Tolosa con capitalidad en esta ciudad la actual Toulouse en Francia las oleadas de conquista se sucederán con posterioridad pero ahora para ocupar espacios donde domina todavía el imperio romano en el año 476 los visigodos ya se habían asentado en la península ibérica y en el 490 termina al grueso de las migraciones desde el norte cronología de reinos godos en Hispania reinos musulmanes de Hispania la conquista musulmana del reino visigodo fue un proceso que duró 15 años desde el 711 al 726 en el que se llegó a ocupar todo el actual territorio de España y Portugal y parte del sur de Francia si bien lo que era el territorio peninsular del reino estaba completamente ocupado en el 720 aunque el proceso en total ocupó todo ese tiempo la cronología es sólo aproximada pues las fuentes difieren entre sí y los historiadores no se ponen de acuerdo además de estos años de conquista hay que sumar los años anteriores que los árabes y bereberes musulmanes llevaban diseñándolo reconociendo el terreno y preparando al parecer futuras alianzas lo largo de este proceso de conquista del reino visigodo que requirió numerosas campañas constantes fueron militares y pactos con núcleos resistentes se debe a varios motivos los casos de las fuerzas musulmanes que los invadieron las constantes luchas y levantamiento de sus aliados entre los visigodos la orografía del territorio y la fuerte base de asentamiento social del anterior reino visigodo sin embargo la gran centralización política del reino la inseguridad causada por bandas de esclavos fugitivos el empobrecimiento de la hacienda real y la pérdida de poder del rey frente a los nobles fueron elementos que facilitaron la acción de los conquistadores pero el factor quizá más importante para la caída visigoda fue la grave crisis demográfica del reino que en los últimos 25 años había perdido más de un tercio de su población esto fue debido a las epidemias de peste y los años de sequía y hambre de finales del siglo séptimo además existía una fractura política importante entre dos grandes clanes godos en su lucha por el trono de una parte estaba el clan gentilicio de Bamba Égica al que perteneció o al que estaba vinculado Viticia y de otra el clan de Cindasvinto Recesvinto al que pertenecía Rodrigo esta situación dividió al estamento aristocrático militar en dos facciones cada vez más irreconociables hasta el punto de considerar alguna historiografía a los vitiazanos como instigados e incluso aliados explícitos u oportunistas de los invasores los conquistadores árabes también contaron con el apoyo de parte de la población judía muy numerosa en la bética en la galia narbonense y en toda la cuenca mediterránea la ayuda que los judíos prestaron a los conquistadores se debió a que aquellos en su mayoría convexos forzados pero fingidos eran reiteradamente hostigados por la legislación visigoda y sabían por lo que había ocurrido en el norte de África que mejoraría su situación al recibir de los gobernantes árabes el mismo estatus que la población cristiana no no Gracias por ver el video.